¿Cómo que trae COVID, hija? Sí, trae COVID. Trae COVID. ¿A poco? ¿Neta? No mames. ¡Corre, perra, corre! Mira, como buen jefe no está haciendo nada. Nada. Está, mira, así decía mi abuela. El que sabe, sabe. El que no sabe, jefe. Pero usted se nota que sí sabe. Hola, abuelas. ¿Cómo te va? Soy Bárbara Torres y hoy vamos a ver todos los oficios y los diferentes trabajos que hay en México. Bueno, vamos a verlo durante varios días. Pero hay uno que me encanta y que me llama mucho la atención, que es el tema de recoger la basura. Cuidado, cuidado, cuidado. Se me cae casi el camarógrafo. Los vi y dije, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con la viborita. Cuidado con la viborita. Cuidado con la viborita. Cuidado que te va a picar. Y entonces acá estamos con el señor Julián, que es el que nos va a enseñar a nosotros cómo se recoge la basura en la Ciudad de México. Señor Julián, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Ok, ¿ya juntó, ya recogió, le falta todavía? Todavía nos falta, nos falta. Ok, ¿me toma de aprendiz? Claro que sí. ¡Órale! Vamos a ver qué pasa. Soy barrendero. Quiero a mi ciudad y salgo a cubrirla con todo esmero. Vámonos. ¿Pero qué hago? ¿Tenemos que ir con el carrito? No, yo quiero ir. Ah, yo quería llevar el carrito. ¿Por qué se lo lleve? Venga, venga. Ah, no, pega. Ahora. Está chingón. ¿Pero entonces que tocamos el timbre? No, no, ahorita. Le gritamos. ¿Cómo viene lo que sea? A ver. Ah, ¿usted me enseña a gritar? Sí, claro que sí. A ver, grítale aquí la basura. Acá. La basura. Ah, con la monedita. Claro que sí. Ah, con la monedita. La basura, señora. Sí, la ventana abierta. Hola, ¿cómo le va? Hola, bien. Gracias. Venimos a buscar la basura. Sí, cómo no. Enseguida voy. Ah, qué amable la señora. Ah, bueno, hasta luego. Oigan, ¿no tiene un cafecito? Ah, es la otra, sí. Sí, una vez. La que estaba un cafecito, una vez para el señor Julián y para mí, que andamos juntando la basura. Puta, que ya te... Claro, claro. Apenas empiezo ya tengo calor, ¿no? Es esto de estar viejita, está terrible. Gracias, señor Julián. ¿Y cuántas casas tiene que recoger la basura? Sí, pues sí, son bastantes algo, sí. ¿Sí? Va a haber un montoncote ahorita grandísimo. Ah, ¿sí? Oigan, ¿le dan propina o cobra por mes? ¿Cómo le hace? No, 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 nos dan la propina, lo que la gente quiera. ¿Todos los días? Sí, claro que sí. Todavía la recogemos. Unas nos dan de diario, otras a la semana y otras al mes. Ah, sí, yo al señor que viene a mi casa le doy al mes. Claro, se llama finca. ¿El señor? No, no sé cómo se llama. No, lo que no... ¡Ah, qué chistosa! Para, para, dice. ¡Ándale, señora, que me estoy haciendo pipí! ¿Y en todos lados tiene que esperar todo este rato? ¿Se le pasa todo el día esperando? No, no, no. Ahora venga para acá. ¿Cómo le va? ¡Ah, qué impecable! ¿Qué estaba haciendo? ¿Yo va? No, estoy trabajando desde acá. ¿En qué trabaja? Soy asistente de dirección. ¿A poco? A ver, no, no se amamos. ¿Cómo va a dirigir desde la casa? A ver, a ver... Gastón. ¿Ya lo que dice? ¿Cómo por telepatía? ¿Cómo por telepatía? O sea, ¿qué dirige acá por la computadora? Claro, claro, claro. ¿En qué proyecto está? Mi deseo son órdenes. ¡Ay, cabrón! No, ahorita haciendo cuentas de gastos. Cuentas de gastos. Ah, por eso no tiene foro ahorita. No. Nosotros así muy en la charla. Ahí traes un cafecito. Ah, bueno. Muchísimas. ¿Sí le da propina a la señora Juliana o no le da? Claro que sí. Ahorita le damos. Ah, ok. Todos los días. Ah, mira qué ch... Bueno, ahí nos vemos la próxima. Vamos con los tamales. Adiós, señora asistente de dirección. Gracias. Vamos con los tamales. Ahí quieren ver. Parece que es bien tancánica. No. Ay, no mames. No, ch... No. Claro, te vamos. Deme, yo subo la bolsa. Ah, no, no, no. Liz, buenos días. Buenos días. Vemos porque basura, Liz. ¿Cómo estamos, Liz? A ver. Órale, va. A ver. Para que no te dejes. Ah. Ah. Esto está ch... Ay, don Julián, pero tus deditos están re chiquitos. No me llegan ni a la mitad de la mano, mire usted. Lo que pasa es que soy de manos pequeñas, pero de huevos muy chicos. A ver. ¿Pero de qué? Huevos muy chicos. Ay, cabrón. A ver, ponga la mano con la mía. No. Es una falange. A ver, esta. En realidad me llamo Roberto, cabrón. Bromeas? Es un papucho. Sí. A ver. Cholo. ¿Listo? ¿Listo? Vale, Liz. O sea, de acá solo no era tamal, pero de la bolsa salía un recito. ¿Qué onda, Liz? ¿Cómo vas? ¿Cuánto lo diste, eh? ¿Lo diste con actitud? Sí. Para acá son medio... Al ratito venimos por un tamal. Órale, ahí nos va preparando. Divino. Hola, Poli. ¿Cómo andas? ¿Tiene basura? No. No, dice. La tengo en mi casa con un secho. Buenos días, buenos días. Buenas, buenas. Hola. ¿Cómo le va? Andamos contando la basura. ¿Cómo andas, señora? Este es con todo. Ah, ¿estás con todo? Sí. Ah, está bien en super pack. Todo con todo. Ah, divino. Ok. Bueno, ¿no tiene nada para darnos una galletita, nada para el señor Julián? Ya, ya, ya. Vamos a... ¿Quieres una galleta? Adelante. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? No, no, ustedes. André, yo lo invito. Sí, para ti, para ti. ¿Muchachos quieren galletas? Jajaja. Órale, pues. A ver, aguanteme tantito, aguanteme tantito, aguanté. Vamos a agárarnos un par de galletas nomás. Ahorita. Gracias, señora, eh. Gracias por el regalito. Muchachos, ¿quién más quiere galletas? Nos están regalando las galletas. Listo, gracias. Ahí nos vemos, señora, eh. Ahorita, mami. Gracias. Ay, caramba. Gracias, señora. Qué ama nomás. Están bien todos acá, ¿no? Por lo menos hay que cobrarla con algo. O sea, ahorita en lugar de cobrarla, vamos y la vendemos. A ver. Vamos a vaciar. Vamos a vaciar, vamos a vaciar. Vamos a vaciar acá, de este lado. Mira lo que nos regaló la señora. Tú no nos regalaste ni un tamal, díaz. Con el hambre que tenemos. Mira, somos un tío. Qué lástima. ¿Lo ponemos acá? Sí. Esto va acá, sí. Yo le voy a pedir a alguien que me ayude para que se quede con todo esto. Ahora vamos a caminar allá. Vamos a sacar un botezote grandote de basura, venga. A ver, yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo. Yo lo llevo. Órale. Órale. Permiso. Vaya sí, vámonos, bebé. No, 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 no. Yo se lo llevo, usted vaya tranquilo. Relájese. Sí, sí, sí. Le puedo llevarlo, ¿no? Sí, ándale. Pero me tenés que dar la propina, dar la propina. No quédate la mano, dame propina, mire. Ya, ya lo tengo. Dame un peso, aunque sea. No hay nada, ya no hay nada. No la puedo que... Ah, no, no hay nada, entonces no, Tomás. Te metí en la cadera. No, 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 no. Me regreso. Yo lo llevo, usted no se preocupe. Usted descansa ahí. Yo lo llevo, yo lo llevo, yo lo llevo. Usted no se preocupe. Yo lo llevo, Julio. Usted no se preocupe. Ah, sin propina no hay basura. Vamos, acá es ese camión. Vamos a sacar un bose grandote. Pero usted no se preocupe. Usted, relájese, relájese. Yo lo llevo. Yo lo llevo. Uy, espérese. ¿A dónde lo llevo? Usted, relájese, usted relajese, usted relajese. Permiso, eh. Perdón, disculpe, señora, disculpe. Cuidado. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Usted no se preocupe. Ahí voy. Ahí estoy haciendo la basura. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ay, la gente, qué cosa. ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego! Estamos haciéndolo de la basura, que la gente no respeta los trabajos últimamente. Por la derecha, por la derecha. ¿Por la derecha? Ok. ¿Vamos a pegar un carro? A ver. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Bueno, hasta luego. Usted relajese, vaya ahí, usted vaya de paseo. Por la derecha, derecha. Ah, ¿para allá? Ok. Ah, no manches, esto está... Qué bueno que nos llevamos la galletita de la señora. ¡Pase, pase! ¡Avance, avance! ¿Tiene basura? Eso, ya. Ay, que como... Con la cosita. Que es tan duro y toque. Oiga, don Julián, ¿a qué hora se levanta usted para hacer todo esto? Al veinte para las cinco. ¿Neta? No. ¡Ándele! Al veinte para las cinco. ¿Ya está acá trabajando o hay gente que...? Vamos a la bodega a pasar tiempo, a cambiarnos para venir a trabajar. Ah, ok. ¿Y hace cuánto que hace esto de la basura? Usted vaya tranquilo. Yo lo llevo. Usted pase. Nosotros ya tenemos aquí como 35 años. ¿A poco? Sí. Oiga, debe tener unos musculotes. Algo, algo. Ah, ¿verdad? Bueno, a ver. Momento, te voy a afinar. Ahí voy, señora. Espera, espérame tantito. Aguántenme, aguántenme. ¡Saca el bote! ¡Saca el bote! Mamento, mamento, mamento. Ahí vamos a... Ahí nos metemos de espaldas en el carro. ¿Cómo que de espaldas? Ah, de espaldas. Cuidado, no vamos a hacer algo raro. De reversa, mami. 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 Fíjese que de espaldas como que no me encanta. Pero bueno, ni modo. Vamos a hacerle. Ahí nos... ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, la puta madre! ¡Qué te pasa! ¡Ah! 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 Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo le va, señora? Estoy haciendo la prueba. A ver si me toman ya para quedarme de base. Ah, ok. ¿Todo esto? Una bolsota, otra bolsota. ¿Y luego? ¡Qué mugriento que son acá, señora! ¡Mira cómo dejan todo sucio, tirado! O sea, ¿qué crees que sucede la de la basura o qué? Mira que va... ¿Dónde está lo que tiraron todo esto? Es el acomodo para que se la lleve el... ¿Acomodo? Si esto está acomodado, no manches. Yo soy Marilyn Monroe. ¡Ay, qué barro! Yo no puedo creer la gente. ¿Tenemos la mugura? ¿Qué? ¿Pas tenemos que llevar todo esto, don Julián? No, no, no. No, no. Baja el bote. Ahí se abre. Ahí se lo volteamos. Ah, mira. No, sí. Espérate, espérate, don Julián. Espérate que no me entró al costado. Aguántame, aguántame. Ahí está. Madre, qué valor. Ayúdale. Ahí está. Ándale. Ya. ¿Y ahora lo damos vuelta? No, es así. ¿Lo levanto más? Sí. ¿Lo levanto más? Sí. Mamá, esto puede que operar una persona. Ahí está. ¡Uy! Se lo metió el bote adentro. Jajaja. Jala la bota. Jala la bota. Ahí está. Ahí tiene. ¿Crees que te ayude? ¿Crees que te ayude? ¿Crees que te ayude la otra? ¿Paramos la bota? ¡Fuu! 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 Espera, espera. No mames, te distraes. Acá te intoxicás con el polvito. Encima con la nariz que tengo me huelo todo. ¡Fuu! 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 Muchos días sí. No tienen más basura. No sean cochinos. Miren lo que hay que hacer. Ay, mire. Esto se podría reciclar. Si estuviera viendo cositas, reciclaría todo esto. Miren. Órale. Oiga, ¿y qué fue lo peor que encontró en la basura? Aparte de un pañal con caca. Aquí. ¿Eh? Aquí. ¿Cómo que a mí? Pues hiciste lo peor. O sea, yo... Ah, no. Hasta acá llegó este video. No, Julián me está diciendo que soy lo peor que vio en su vida. Hasta acá llegó. Vamos, vamos. Venga, vamos. Ah, qué rico el jugo. Oiga, ¿dónde lo tiro? Ay, qué tonto. Yo estoy juntando la basura. Yo soy la que estoy juntando la basura y no sé dónde tirarlo. Ah, pero esto es un súper ejercicio, don Julián. No manches, está terrible esto. Yo estoy agotada. ¿Cuántos años tiene usted? 32. Híjole, no manches. ¿Y este señor? Mira, ni gimnasio ni nada. A ver, espérese, espérese que va a tirar la basura. 68 años. Somos de 54. 68 años. No manches, está cañón, eh. Yo le tengo la bolsita. Sí, vengase para acá. Put. Gente que fume, tire la ceniza. Put. Put. Los que fuman, tiren el cigarro en una bolsita, che. No sean cochinos. Órale. Ándale, pues. A ver. Vamos. Gracias, señor, eh. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Que le vaya bien. No manches. Don Julián, usted tiene más estado atlético que Lattery Lovel y Salvador Cerboni juntos, fíjese. Oiga, no, pero guardes esta para usted, guardes esta para usted, guardes esta para usted. Ándale, pues. Sale, pues. ¿Dónde vamos? Al Oxxo, ¿va? Al Oxxo. Echamelo. Ah, ¿y este quiere devolverla? No. No, no, no. Voy, 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 voy. Otra vez, vamos. Ay, se me va a salir el jugo de naranja. Ah, a ver, una otra vez. ¡Ah! Ahí está. Vamos para el Oxxo. Vamos para el Oxxo. Pero que no puede esperar, señor, que atolondrada, que la gente. Está el mexicano. Yo no lo puedo creer, puede ser así, mira. ¡Qué cosa, eh! ¿Dónde está el Oxxo? Allí en la esquina. ¿Esta se la paso a ellos? Sí. ¿Compañero? Mira. ¿Alguien quiere hacer pipí? ¡Ay! Este lo pueden usar para el carnaval de Veracruz. Entonces a mí me llevan a mí saludarlo, divino. ¡Buenas! Me siento la reina del carnaval. Un abrazo, mamá. ¡Bueno, bueno! ¡Adiós, adiós! ¡Me encanta, me encanta! Siempre quise ser como Maribel Guardia. No mames, están re complicados los botones acá. Acabo de compactar la basura de toda la colonia. Y ahora, ¿para que sirves el cañón? Está re difícil. Mira, vení. A ver, ¿cómo era? Primero es este. Después es este. Después es este. Después era este. Y después este. Este. Este y por último el rojo. ¡Sí! ¡Sí lo aprendí! ¿Sabes cómo se llama el cañón? Gracias, señor. ¡Vete, güey! ¡Órale! Así como tenía colgado lo de Toy Story. ¿Vieron? Creo que lo de Toy Story tenía colgados los muñequitos. Acá tienen al cornudo. ¿De quién es el camión? Ah, del cornudo. Ok. ¿Y acá cómo se maneja o qué? Yo nunca manejé camión, pero me encantaría. ¿Y si le doy arranque? ¿Cómo se maneja? ¿Se maneja como un auto normal de...? Ah, es este. Bueno, es un poquito más difícil por la dimensión. ¿Pero y si me voy hasta ahí? Eh... Es un poquito difícil, no por el peso. O sea, pero así se maneja de manual, ¿eh? Ah, sí. ¿Y los camiones son normales o tiene doble? No, son normales. ¿O se está primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta? ¿Y si le doy un toquecín hasta adelante? Operador, ¿me dejá darle un toque hasta adelante? A ver, vamos a manejar. ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es su plantilla para morir! ¿Ahí está la primera? Ya, quita, se le está poniendo. Y ya... ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta acá no va, hasta acá no va, hasta acá no va, hasta acá no va, hasta acá no va! ¡Ay! Ya, ya se fue, ¿qué andas haciendo ruido? ¡Tócame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya, ya estoy! Ya lo dejé en... ¡Ya! A ver si se me arranca el camión. ¡Sí! Parejé camión de la basura. Operador, gracias. Muchas gracias. Don Julián, muchísimas gracias, la verdad. ¡Qué t***, eh! La verdad nos enseñó, don Julián, cómo se juntan la basura a todos los... ¡Gracias, muchachos! ¿Nos enseñó cómo se juntan la basura? Por favor, no sean mala onda, separen la basura. No sean el trabajar que tienen los compañeros, acá está terrible. Separen la basura, pongan las cosas en la de cartón, pongan las cosas de la comida, ayuden y envuelvan las cosas de vidrio porque de repente encontramos un montón. Ah, están haciendo reversa. Esto fue todo, señores. ¡Adiós!